La señora asambleísta, Rómulo Michala. Señor Presidente encargado, señoras y señores asambleístas, la verdad que es un tema tan complejo y tan importante que si bien en esta sesión vamos a tratar acerca del veto del Ejecutivo, sin embargo, es natural que surjan todavía inquietudes, que surjan cuestionamientos y que surjan nuevas propuestas que habrá todo el tiempo para mejorar el sistema educativo y sobre todo lo que corresponde al sistema de educación superior. Señor, ¿cómo hubiésemos querido que en las reformas podamos hacer todo lo que pide todo el mundo? Pero lamentablemente no es posible. Yo le digo con toda honestidad que yo no me siento conforme con todo lo que se ha hecho. He defendido hasta lo imposible la posibilidad de que los estudiantes, los bachilleres, puedan optar libremente por la carrera en la universidad de su preferencia y lógicamente en ese instante podríamos recoger a todos los bachilleres, inclusive de promociones anteriores que no han podido ingresar a las universidades y escuelas politécnicas. Pero ¿cuál es el problema principal que nos agobia? Hemos tenido aquí rectores de universidades que nos han dicho lo siguiente, ¿en dónde podemos nosotros tener tantos bachilleres, en el caso de la central, 15.000 bachilleres que quieren ingresar a medicina y solamente hay 400 cupos? En ese momento no es solamente la voluntad nuestra, sino los cupos que tengan las universidades. Se ha tratado de mejorar los cupos, pero ¿cuándo podremos totalmente superar el problema? En el momento en que el Estado asigne los recursos suficientes para que las universidades incrementen aulas, laboratorios, docentes, bibliotecas, computadoras y todo lo que se necesita. En caso contrario, seguiremos con el mismo problema. La ley que hemos aprobado y sus reformas tratan indudablemente de buscar otras opciones, como son fortalecer la educación técnica y tecnológica. Lógicamente no es cuestión de un año para otro, de un día para otro, porque ese es un proceso. Se hará posiblemente después de dos, tres, cinco años. Lo otro, también mejorar o hacer que las universidades puedan mejorar su sistema de enseñanza para que haya más estudiantes que vayan a las carreras semipresenciales y a distancia. Es otra posibilidad para que los bachilleros no busquen solamente las carreras presenciales. Pero será para algunas carreras, no para todas. Porque, ¿cómo podemos hacer que los bachilleros puedan estudiar a distancia carreras como medicina y vinculadas a ciencias de la salud? Hemos hecho un esfuerzo, pero no es lo suficiente. Creo que nosotros debemos procurar que en los próximos presupuestos hayan más recursos para la educación superior y para la educación en general. Y eso es un punto clave y extraordinario. Si es algo que debemos hacer de manera inmediata, lo que dice el compañero Pedro Curichumbi, en gran parte tiene razón y tenemos que procurar lo más pronto hacer una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Una ley tan compleja que en el segundo debate tiene tantos aportes, no puede ser que en 15 o 20 minutos una sola persona pueda recoger tantos aportes y en un momento ya someterle a votación del resto de los compañeros. Y en ese momento asoman textos que nunca fueron debatidos, que en ese instante un asambleísta cualquiera presenta con razón o no alguna modificación. Pero ¿quién lo resuelve? Únicamente el presidente de la comisión con las personas que lo están acompañando. Entonces la sesión anterior la vicepresidenta encargada de la presidencia con muy buen criterio cuando se trató de un tema bastante complejo ¿qué hizo? Dar un plazo suficiente para que pueda elaborarse un texto pero lógicamente ya de consenso y que sea debidamente debatido. Por lo tanto yo considero y lo vamos a hacer hemos hablado con algunos asambleístas para proponer a futuro pero un futuro ya casi inmediato una reforma que permita que en este tipo de leyes se dé el plazo suficiente para que el asambleísta ponente pueda recoger los criterios llevarlos a la comisión respectiva y que se labore el texto que finalmente sea sometido. a votación señor presidente señoras asambleístas es algo que tenemos que hacerlo porque en caso contrario nos van a aparecer problemas como lo que estamos detectando en este momento y eso no es lo que queremos queremos las mejores leyes en beneficio del país muchas gracias muchas gracias a usted señor asambleístas gracias a usted gracias a usted Gracias.